La terrorífica advertencia del James Webb de algo que acaba de hacer contacto en el espacio. Científico de Oxford advierte sobre el mensaje que la NASA pretende enviar a extraterrestres. Un equipo dirigido por la NASA ha preparado un nuevo mensaje conocido como El Faro de la Galaxia, que científicos quieren transmitir cerca del centro de la Vía Láctea. Pero no todos parecen estar de acuerdo. Ciertamente, la idea de establecer contacto con vida extraterrestre inteligente no es nueva. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte de nuestros próximos videos. Por ejemplo, tan solo el mes pasado, un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA publicó ideas para transmitir al espacio, cerca del centro de la Vía Láctea, un mensaje codificado en binario en un intento de establecer contacto con otras civilizaciones. Bautizado como el Faro de la Galaxia, BITG, el cifrado que pretende ser enviado utilizando el Allen Telescope Array del Instituto SETI, con sede en California, y el Radiotelescopio Esférico de 500 metros de apertura China, consta de principios de comunicación, conceptos de matemáticas y física, e incluso componentes de ADN. Sí. Curiosamente, los científicos también han codificado coordenadas para que los extraterrestres puedan determinar con precisión la posición de la Tierra en el universo. Pero no todos parecen estar de acuerdo con la idea de delatar nuestra ubicación galáctica. De hecho, algunos expertos creen que es un negocio extremadamente arriesgado. Este es el caso de Anders Sandberg, investigador principal del Instituto de Futuro de la Humanidad, FHI, de Oxford, quien ha advertido que el nuevo mensaje propuesto para los extraterrestres podría ser una idea terrible para la especie que planea sobrevivir. Riesgo de revelar nuestra ubicación a extraterrestres En una conversación con The Telegraph, Sandberg dijo que entregar detalles como la ubicación de la Tierra y datos de ADN podría ser arriesgado, independientemente de lo pequeña que sea la probabilidad de que haya vida extraterrestre, Sandberg aseguró que, aunque la probabilidad de que el mensaje llegara a una civilización extraterrestre era baja y el riesgo como el beneficio potencial eran igualmente pequeños, dada la dificultad de atravesar vastas extensiones del espacio interestelar, tiene un impacto tan grande que hay que tomárselo bastante en serio. Según él, el factor RISA, que rodea la búsqueda de inteligencia extraterrestre, hace que mucha gente se niegue a tomar en serio cualquier cosa relacionada con ella, y es una pena, porque se trata de algo importante. Según The Telegraph, en el pasado, otros científicos como Stephen Hawking han advertido que estos mensajes podrían ser arriesgados, civilizaciones alienígenas, pacíficas o hostiles. Por su parte, Toby Orr, colega de Sandberg, en el FHI, expuso argumentos similares en un libro de 2020 sobre el tema titulado The Presuppance. En él, Orr sugirió que sería prudente celebrar un debate público antes de enviar mensajes a los extraterrestres, señalando que incluso el CETI, pasivo, escuchar sus mensajes, podría entrañar peligros, ya que el mensaje podría estar diseñado para atraparnos. Estos peligros son pequeños, pero poco conocidos y aún no bien gestionados, aseguró Orr, citado por The Telegraph. La principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja, y no hay consenso científico. Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto, afirmo. A pesar del temor de muchos científicos, el equipo de BITG no cree que cualquier inteligencia alienígena que se encuentre el mensaje sea hostil. Según los investigadores, la lógica sugiere que una especie que haya alcanzado la suficiente complejidad para lograr la comunicación a través del cosmos, muy probablemente también habrá alcanzado altos niveles de cooperación entre ellos, escriben en su artículo, y por tanto, conocerán la importancia de la paz y la colaboración, afirmaron. En el pasado, otros científicos como Stephen Hawking han advertido que estos mensajes podrían ser arriesgados, pero nadie puede saber con certeza qué podríamos encontrar en nuestro vasto universo. ¿Y usted, de qué lado está? James Webb, una de piratas. Y algún cuento de terror. El nuevo telescopio espacial nos proporcionará una visión del universo inigualable. Pero antes, debe superar varios peligros críticos. Si todo va bien, con el área 5. Viviremos otro momento terrorífico. El Webb se lanza con los espejos y paneles solares plegados, para que no ocupen tanto y protegerlos. Una vez en el espacio, el observatorio debe expandir sus paneles solares, desplegar su espejo de 6.5 metros y poner en su sitio otro espejo, el secundario, de casi un metro. Todo esto controlado con precisiones de la millonésima de metro. Una distancia solo 10 veces mayor que la anchura del ADN humano. Y la maniobra debe realizarse en un entorno a temperaturas de menos de 200 grados centígrados. Muchas cosas pueden ir mal, pero todo se ha probado en múltiples ocasiones. El telescopio JWST será utilizado por astrónomos de todo el mundo. Y aquí queremos destacar a muchos de ellos. En el Centro de Astrobiología, CAB, barremos para casa. Desde el CAB, tomaremos datos de las primeras estrellas formadas en galaxias en los confines del espacio temporales del universo, o estudiaremos las atmósferas de planetas extrasolares, buscando biomarcadores. Y también nos mantendremos muy atentos a los estudios que intentan comprobar las condiciones de los océanos debajo de la superficie helada de Europa y Encélado, y su potencial habitabilidad. La formación de los primeros agujeros negros supermasivos y su posible papel esencial en la evolución de galaxias, y una multitud de proyectos. Todo apasionante. Pero antes, el sprint final de la puesta en marcha del telescopio va a ser estremecedor. Las imágenes más impresionantes del universo capturadas por el telescopio James Webb, de los anillos de Neptuno a una galaxia fantasma. Las fotos más espectaculares del telescopio James Webb desde el 12 de julio de 2022. El telescopio espacial James Webb nos ha dejado imágenes sorprendentes de estrellas, galaxias y planetas. Ahora, nos sorprende con unas imágenes de protoestrella o de la nebulosa de la tarántula. Galaxia fantasma. La galaxia fantasma M74, capturada por el James Webb, está a 32 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Pisces. Además, es el objetivo favorito de los astrónomos para estudiar el origen y la estructura de las espirales galácticas. Dos galaxias fusionadas. Las galaxias entrelazadas que ha captado el telescopio James Webb y que podrían formar un agujero negro. Los pilares de la creación. El telescopio espacial James Webb fotografió recientemente con su cámara de infrarrojo cercano, NIRCAM, los pilares de la creación. Una parte de la nebulosa del águila. Júpiter. Un planeta distinto. Júpiter se muestra de una manera muy diferente ante nuestros ojos. En otra imagen tomada por el telescopio espacial James Webb, nebulosa de la tarántula. La nebulosa de la tarántula, también conocida como 30 durados, ONGC 2070. Es una región H2 que se encuentra en la gran nube de Magallanes y que recientemente ha sido fotografiada por el James Webb. Nebulosa de la tarántula, también conocida como 30 durados, ONGC 2070. Es una región que se encuentra en la gran nube de Magallanes y que recientemente ha sido fotografiada por el James Webb. Su primera imagen. La fotografía muestra una minúscula porción del universo del tamaño de un grano de arena, sostenido en el dedo de un brazo extendido por alguien en el suelo, según la analogía que hizo el director de la NASA, Bill Nelson. La galaxia del abanico. La visión del conjunto de estrellas convierte a la fotografía en información ilimitada. Asimismo, ofrece datos sobre la formación de los sistemas estelares, como el caso de la galaxia del abanico. Quinteto de Stefan. En la imagen del Quinteto de Stefan vemos cinco galaxias. En la fotografía, se aprecia una estrella más tenue y moribunda que ha estado emitiendo anillos de gas y polvo en todas las direcciones durante miles de años. Júpiter, con dos filtros. En las imágenes se observa el mayor planeta del Sistema Solar, con dos filtros diferentes que resaltan distintas longitudes de onda. Las instantáneas demuestran que la cámara de infrarrojo del James Webb puede rastrear objetivos en movimiento a 35.000 millones de años luz. El telescopio espacial James Webb volvió a superarse al observar una galaxia que se encuentra a unos 35.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Se trata de CWRS 93-316, una galaxia que se estima que se formó sólo 235 millones de años después del origen del universo, su primera supernova. En la imagen se percibe una luz extremadamente brillante en una parte de la galaxia llamada SDWS 1419-30.11 más 5251-59.3. Si estás deseando encontrar los mejores productos relacionados con la tecnología, tienes los links en la descripción del video. Para compartirlos ya, el James Webb capturó dos fotografías con cinco días de diferencia y la luz que se percibía se atenuó un poco. Un comportamiento que se podía atribuir a una supernova. Rueda de carro. La fotografía muestra a la galaxia Rueda de Carro en una etapa de transición. Asimismo, continúa en un proceso de transformación a causa del choque. Los anillos de Neptuno. El telescopio espacial James Webb ha capturado varias fotos de Neptuno en la que se pueden apreciar perfectamente sus anillos. La protoestrella reloj de arena. El telescopio espacial James Webb ha fotografiado la protoestrella L1527, conocida como reloj de arena, que está ubicada en la nube oscura de material que alimenta su crecimiento. Las fotos más impresionantes del James Webb. Las imágenes más impresionantes del universo, capturadas por el telescopio James Webb. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.